El aumento de calor, humedad y la prolongación de la época de lluvias de urbes por defecto de cambio climático, así como la adaptación de los mosquitos vectores en alturas como la del Distrito Federal, favorecerán la diseminación del virus chikunguía. Blanca Ruiz Ordaz, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que el límite de altura aproximado para esos mosquitos es de 1.000 metros sobre el nivel del mar, aunque se han encontrado en lugares donde la altitud está por encima de los 5.000 metros. Advertió que a pesar de que no se han detectado casos autóctonos en la capital del país, es cuestión de tiempo para que se confunden factores climáticos, epidemiológicos, como la presencia del vector y de movilidad de población para que no se alcance. En un comunicado explicó que para el desarrollo de sus huevecillos necesitan proteína de calidad presente en la sangre humana, a diferencia de los machos que se nutren del néctar de frutos. Las hembras se guían por moléculas odorantes para ubicar azúcares y proteínas en los tejidos de las personas. Ruiz Ordaz mencionó algunas medidas elementales para prevenir la picadura de mosquitos como lugares con agua estancada, usar larvicidas en estanques de agua, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, asimismo recordó vestir ropa con manga larga, así como aplicar repelente al amanecer y en el crepúsculo, pues los insectos se alimentan principalmente en ausencia de luz. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.